La actual temporada de lluvias continuará durante los dos próximos meses del año, así lo advirtió el área metropolitana al explicar que esto obedece al fenómeno de la niña. De acuerdo con el sistema de alerta temprana del Valle de Aburrá, la temporada de lluvias seguirá durante los meses de enero y febrero. Si bien hoy está cayendo menos lluvia, continuará la alta incidencia del fenómeno de la niña. Estamos modulados por el fenómeno de la niña. Esto implica que vamos a tener un mayor acumulado de precipitación a largo plazo. Es decir, vemos las precipitaciones en enero, vemos las precipitaciones en el trimestre de diciembre, enero, febrero y van a ser un poco mayores a lo esperado comúnmente o a esas condiciones normales esperadas. El CIATA hizo un llamado a los habitantes del territorio y a los alcaldes a prepararse ante los posibles riesgos que se avecinan. No quiere decir que porque estemos en una temporada climatológicamente menor en el régimen de precipitaciones no hay eventos extremos. Sí, puede haber una conjugación de variables hidrometeorológicas que favorezcan la convección, la ocurrencia de eventos intensos que son extremos y que pueden implicar algo para la población metropolitana. Según el CIATA, los flujos de humedad que ingresan desde el occidente colombiano son los responsables de las lluvias ocurridas en los primeros días del año en el territorio metropolitano. ¡Gracias!